Cuando se trata de arquitectura, diseño y construcción, es indispensable ir un paso adelante. Con Metalcon damos resistencia y calidad a nuestros proyectos. Construimos futuro. Hay tantos perfiles de acero galvanizado. Pero Metalcon, en Metalcon hay uno solo, y es de Sintac. Con más de 25 años acompañando a la construcción en Chile. Donde sea, cuando sea, exige el original, exige Metalcon. Metalcon, estructura tus sueños.